Bien amigos, hoy toca la batalla de Dyrrachio, ¿vale? Batalla de Dyrrachio A ver, básicamente hemos llegado a conquistar Venían refuerzos, pero los refuerzos No han llegado a tiempo ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que nos hemos quedado aquí a mitad de asedio No tenemos refuerzos, tenemos que enfrentarnos contra dos Y aquí este mapa tiene un handicap Que me está volviendo loco O sea, tiene un handicap que me está volviendo loco Aquí viene el handicap Mirad Nos van a estar bombardeando Desde la ciudad Toda la partida Y eso desespera O sea, desespera, no lo podéis ni creer A ver, los morados defienden Son los que controlan el mapa Los azules y los otros somos los que intentamos atacar Los bombardeos siempre nos van a caer A nosotros, a los azules no A nosotros Entonces Siempre van a caer Sobre todo donde estemos nosotros Así que Voy a dejar algo de defensa ahí No mucha, pero sí algo Vale, voy a Este va a ser nuestro fuerte Os enseño el mapa ahora rápidamente Este es nuestro fuerte De aquí hemos salido Los azules tienen estos dos Y los morados salen de aquí Y van cogiendo siempre Pues todo lo que pueden Eh, los morados Es complicado ganarles ¿Vale? Es que mirad, mirad, mirad Es que algunas van con predict ¿Sabes? Entonces Lo suyo es poner aquí Mucha defensa E intentar capturarles banderas Eh, la historia es que Si nosotros aguantamos en este fuerte Y en algún momento dado Los morados y los azules se enfrentan Ganarles en esas pequeñas batallas ¿Vale? Hay que ser muy inteligente En este mapa De hecho Vamos a lanzar desde aquí Y vamos a sacar Más defensores Venga Hay que aguantar Como sea el ataque Venga Calma Calma Venga Aguantamos Aguantamos Eso es Más defensores Buena y buena y Quieto crack Te ayudo Esa es Vale Cogemos Cogemos esto Y me piro de aquí Para que no ataquen a mis defensores Vale Madre mía Chaval Y me voy Y me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Vale Con esos poquitos Espero Vale Aguantar Y ahora Nuestra fuerza de élite Lo que tiene que hacer es Conquistar banderas Y acorralar al azul Lo antes posible Porque el morado También quiere conquistar banderas Entonces tenemos que acorralar Al azul Contra el morado Para que el morado Se cargue del azul Y nosotros Simplemente liquidarle Las banderas Eso sería Worth it Sería lo mejor Pero claro Tenemos que hacer Eso Mientras lidiamos De hecho Un poquito para acá Claro Contra más lejos Este mejor No Esa no Esa no Que viene Con predig ¿Ves? Vale Tenemos Saca las unidades Que puedas Vale Y ahora hay que ahorrar Un poquito de oro Vale Van con predig Tienen la bandera Del medio Le vamos a quitar La de la esquina Porque ellos Me van a ir a atacar Ahora Cuidado Cuidado Ush Cuidado Menos mal Aquí estamos al lado Las catapultas Salten de ahí arriba De las torretas esas Justo a tiempo Gente Atacar 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 Le quitamos la bandera Buenísima Venga Vamos a ayudarles Estate quieto Buena Vale La bandera Es casi nuestra Aguantamos Aguantamos Que nos hemos Ah no No nos hemos liquidado Pero le hemos quitado La bandera por menos Vale 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 Sacamos refuerzos Limitido de unidades Nos vamos Esa la cogerá El morado No nos preocupa Hay que acorralar Madre mía Pero por favor Vale Esto es Esto que hay que hacer Acorralar al azul Atrás 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 Venir conmigo Venir conmigo Madre mía Tú ¿Veis por qué estoy Hasta las narices De esto Venga Atacamos Madre mía Tú Y ahí llegan los refuerzos No pasa nada No pasa nada Sacamos defensa Sacamos defensa Sacamos defensa Y yo les entretengo Les alejamos Ahí 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 Buena Tú fuera Aguantamos Un poquito más arriba Y más abajo Es que depende Si estoy subido A la montaña O bajando Venga Vamos Sacamos más defensores No sé si puedo Porque no tengo La bandera del todo ¿No? Venga Fuera ¿Dónde vas? Toma Desnucao Conmigo 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 A coger la bandera Venga Venga Y yo me piro de aquí Y me piro ¿La bandera es nuestra? Sí, ¿no? Sí ¿Sí o no? Sí Vale Me voy de aquí Para que siguen solo los defensores Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Vale Están atacando Nuestro búnker Entonces tengo que volver rápido Espero que aguanten Les hemos mermado mucho a los azules Entonces yo espero que aguanten Aguantar 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 No sé si van a aguantar ¿Eh? Y perder esa posición Sí Sí Se han aguantado Sí Que están saliendo aquí todos ¿Dónde estáis bombitas cuando os quiero? Ahí va Venga, vale Quieto Quieto ahí Quieto ahí Vamos a sacar ya Esto Y esto va después Venga Vamos Toma Venid conmigo Venid conmigo Eso es Eso es Toma ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora os vais? ¿Ahora soy yo el que os ataca? Eh, que no he muerto Toma ¿Te vas a volver a levantar? ¿No? Así me gusta Vale Y ellos van al ataque Y ahora voy a apoyar yo en la defensa Ahora yo les sigo a ellos Venga Vamos Vamos Ahora ellos solo tienen un punto de respawn Y lo que estoy esperando es a que el morado Venga a reconquistar todo lo suyo Cuando el morado venga a reconquistar todo lo suyo Vale Y ahora lo que tengo que hacer aquí es sacar soldados Vale Ahora llego No, no me digas que he muerto Reaparece aquí, por favor Bueno, se ha acabado unos cuantos a tiempo Vale, perfecto Eso es, eso es Vale, con cuidado que no me maten Vale Buena Venga, ahí estamos Buenísima Un par de defensores Límite Nos vamos Uf Ah, vale Como me ha peinado hecho Pero qué locura es esta Vale Buena defensa ahí Buena defensa en B Que de hecho B quiero ir a reforzarlo Vale D Ha venido a conquistar Y nosotros no nos enfrentamos a D No queremos enfrentarnos a D Morados hilos Vale Ellos se van Bien Bien ahí Con esos defensores Les vamos a mermar Nosotros vamos a conquistar Aquí ahora Chabas Como viene Como viene Vale, vale, vale Se nos ha puesto muy de cara Y muy prontito Vale Es muy importante Controlar la zona del mapa El azul ya lo hemos liquidado Lo hemos presionado Contra los morados De una manera muy eficaz Le hemos ganado Las batallas clave En el momento oportuno De hecho ahí está su líder Pobrecillo Ay amigo Sigue respirando eh Estarás moribundo ¿Quieres que te vaya a rematar? Cuidado, cuidado Dejate de remates Que nos vienen Que nos vienen Que nos comen Que nos comen Limit de unidades Madre mía Pero por el amor de Jesus Vale Eh Vamos a quitarle esta bandera Ahora deberíamos De poder enfrentarnos A los morados Lo que pasa es que Al enfrentarnos a los morados Es complicado Es complicado Pero tenemos que ir bajándoles Mira ese va a modo predil Ay amigo Vale No paréis de moveros No paréis de moveros Grupo pequeño Pero rápidos Pequeños comandos Ahí estamos Se la quitamos Y ya solo nos quedaría una A ver ellos van a salir ahora A atacar Madre mía Van a salir a atacar De hecho mira Ahí van Aquí vienen más bien Todo defensa 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 Quiero sacar el estandarte Esto Me falta ahora 250 A ver Eso es Para frenarles E ir debilitándoles Porque me han quitado G G cual es D Ah no D D que es la del medio Que es la que estaba desprotegida Perfecto Ahora cuando quieran ir Algún lateral Se van a encontrar Con las defensas Y eso Les van a frenar Vale Yo ahora debería sacar ya El estandarte Y ahora ya voy a sacar Los soldados trochos Venga Que vamos muy bien Vamos Vamos Bien esquivamos Bien esquivamos Abrimos un poquito Para ver ángulo Avanzamos poquito a poco Venga Perfecto Vale Entonces 250 Ahora ya si Y lo que voy a pedirle Es casi velocidad de bandera No le voy a pedir oro Vale Eh Vamos a hacer Una pequeña incursión Somos poquitos Somos poquitos De hecho B Yo creo que B Podemos ir a quitar Despechores Están atacando F ¿Cuál es F? Arriba Vale Pues vamos para allá Cada defensor que muera Es un soldado más Que puedo sacar Uh Han pillado ¿Eh? Vale Quietos Cuidado Cuidado Defensor Hombre Cuidadito Vale Estamos aquí Alejaos Madre mía Es que esto es lo que os digo A ver Ponemos escuditos Sacamos defensores aquí Continuamente Cada vez que Madre mía Tú Vale A ver Es que gastar esto ahora No que tenemos poco dinero Venga Vamos Vámonos Eso nos ha venido bien Es que a ellos les atraviesa Yo creo No les hace daño Si yo me debería hacerle daño Eso Ahora Aquí Aquí Saco defensores Saco defensores Les alejo De De la bandera Para seguir teniendo el control Vale Eso es Aguanta Estándarte Aguanta Madre mía Pasan tremida de todos Venga Buenísima Buenísima Vamos Vamos Un punto de Velocidad de ataque Vale Aquí Esto Necesito oro Oro por minuto Sí, sí Porque ahora empieza el asedio Gente Cuidado Límite de unidades Claro Ahora Me voy a ir de aquí Momentáneamente Voy a ir hacia la base Porque si yo hacía Control Cero Y van muriendo Y van muriendo defensores Bueno Aguantamos Aguantamos Madre mía Tenemos todo Límite Todo Tal 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 Vale Esto Mira como caen Vamos 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 Que como caen Venís con lanzas Venís con lo que queráis Pero como caen Vamos Esa es Esa es Vale Esto ahora Hay que aguantar un poquito más Hay que aguantar un poquito más Creo que van a ir hacia el otro lado Esa me la como Vale Estos poquitos defensores Aguantan aquí Ahora quiero irme A la base que teníamos Al principio Al poblado Y quitar los defensores A ver si me acuerdo como era Y una vez que quite Suicidio Cambiar arma Mirar alrededor Madre mía Está cayendo Anda mira Sorpresa Toma Aquí somos menos Hay que estar respawneando constantemente Dale caña Vale Esta Nos la han quitado Necesito más tropas Vente 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 Toma Ya te sacrifico yo ¿Qué haces? Toma hombre Vale Ahora vengo aquí Aquí quiero Vale Vení No Vale Eh ¿En serio? Cambiar arma A ver Si yo hago así ¿Cómo era? Vale Ya no queda ningún defensor Aquí no Saco Tropas de ataque Me pegan un bolazo Muy rico el bolazo ¿No? Vámonos de aquí Venga 250 Vale Cuando esté el estandarte Madre mía Vamos a tener Nos van a hacer un poquito menos de daño Esto ya es una tropa de élite Élite Gente Mira 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 Bueno Ese Es Fue el último No incorporarse Calmamos Eso es Aguantamos Un poquito a la derecha Bien Han fallado Volvemos a la izquierda Se viene otro cortito Y bajo Atentos Están atacando C Vale Que es la de abajo A la izquierda Eso sabía Había pocas tropas ahí Simplemente para defender un poquito Vale Límite de unidades Vale Vamos a dejarles estas banderas Esperemos que C aguante un poquito Aunque solo sea un poquito Y ahora la cosa está así Es Me desespera tú Perfecto Salimos aquí Vale Tienen C No pasa nada Ahora es atacar 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 A ver Cuidado que se viene Cuidado que se viene Madre mía Chaval A darle a la puerta Vamos Sin miedo Vamos Ahora que estamos todos Poneos esto Venga Vale Está en su defensa Aquí En serio Si estuviese ahí Le quitamos la bandera Venga Tronco Vale Conmigo 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 Un pequeño grupo Conmigo Me valéis Si le conseguimos Quitar esto Es que es imposible Tú A ver Hay que quitarle la bandera Pero Escúchame Que nos vamos ¿No? Que nos vamos Madre Mía Va Iba a cazarte Iba a cazarte Iba por ti No pasa nada Para eso quiero mucho oro Para eso quiero mucho oro Venga Al ataque Otra vez Otra vez Al ataque Otra vez Seguimos Seguimos Al ataque Aguantamos Vale No han Limpiado la puerta Todavía Esta no la esperabais Conmigo 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 Que le quitamos la bandera Eso es Eso es Eso es Le quitamos la bandera Le quitamos la bandera Atacar No le quitamos la bandera Hay que bajarles Hay que bajarles todavía Vale No quites la bandera Toma Por mirón Seguid mirando Seguid mirando Vale Si les tengo aquí No atacan Y si a mi No me atacan Toma Otro por mirón Vaya Volazo que te crío Mira como sacan defensas Están haciendo tiempo Para Venga Muere 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 Están haciendo tiempo Para venir a A reparar las puertas Yo creo Ah Ya veníais Locos Ojo Que no he muerto Toma Por mirón Venga Vamos Ya está Se acabó Ya estamos jugando mucho Vale Si saliesen Por el otro lado Mira Salgo con todos los lanzazos Tú Vale Eh Ok Venga Quiero mucho oro Quiero mucho oro Y atacamos De nuevo Están saliendo Por otro lado Madre mía Tú Es que Estando aquí Pegados No Es que Están aquí Que rabia Me da esto Tú Y ese Y ese ¿De dónde ha salido? Te he dicho Que me da rabia Esto Qué locura Vamos a quitarle La otra Hermano Qué desesperación Vamos a ver Si conseguimos Quitarle La otra ¿Viene? ¿Os estáis preparados? Sí Viene Vale 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 Que los suyos Que ataquen La otra bandera Qué desesperación Loco Venga Toca corneta Venga Vamos Vamos Al ataque Al ataque Y Ponte Esto Y esta No Al ataque Venga Al ataque Cuidado Volazo Mira Mira Pero Aquí viene Están viniendo Pues claro Que estamos viniendo Venga Dejadle esto Yo le he pegado La puerta Pero con eso Es que Es que Es que Tú ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Han caído Han caído ¿No? Han caído Vamos 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 No No han caído De vuelta De vuelta De vuelta Bolazo Que te crió Menos mal que ha caído el agua Vale Eso es Eso es Aquí que defiendan estos Nosotros Rápidamente Cambio de estrategia Nos vamos a ir Para el otro lado Esto Vale Nos vamos a ir Para el otro lado Vamos a quitarle Esa bandera Que les queda allí Para que Cuando ellos salgan A por esa bandera Yo entrar Por la otra Anda mira Sorpresa ¿Qué? Miréis a por esta bandera Toma 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 Saca refuerzos Saca refuerzos Vale, vale Conmigo 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 Porque se acaban de ir Y le vamos a quitar esta Madre mía Tu madre mía Va Si le quitamos Esta Mira Mira, mira, mira Pará, pará Que están cruzando los coches Que increíble Juntaros bien, eh Juntaros bien Vamos Vamos Cuidado aquí Fuego cruzado Buenísima Nos están atacando F F que es la de allí Vale Ahora le quitamos esta Vale Vale Y volvemos rápido Soy de raudos Y veloces Venga, vamos Como me tienen los bolazos Como me tienen los bolazos Es increíble Me generan estrés Cuidado Ojo que han defendido Pero que grandes sois ¿No? Buenísima Soy buenísimo Y ahora Ataque Venga Cuidado ahora Eso es Cuidado No sé si que nos da Venga Escuditos Nos va a venir un bolazo A la puerta Allá mismo Cuidado Madre mía Chaval Pegarle 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 Por favor Darle 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 Venga 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 Madre mía La que me lleva Joder Justo un bolazo Venga Tú Conmigo Me llevo uno De recuerdo Es que Nos acribilla Nada más Entrar Toma Darme Darme Bolazos Venga ¿Pueden lanzar un bolazo Aquí cerquita? Como de cerquita Pueden lanzar un bolazo Eh Vaya No ha lanzado el bolazo Tengo que esperar a que se vaya su ejército Y entonces entrar Pues entramos desde aquí Madre mía Tú ¿En serio, tío? Si se han ido a atacar allí ahora Es que de verdad, eh Es que siguen aquí Venga, vamos Es que es imposible Loco Eh Ahí les ha caído un bolazo Y lo sabes Espera que viene Espera que viene Madre mía Tú Madre mía Tú Turutu Y otro Vaya Ha estado bien apuntado Pero no Es que no puedo dejar De moverme Tonco Venga Ahí ha caído cuatro Menos mal Que tengo puesto Lo del dinero Toma Toma Sacar Sacar gente Sacar gente Sacar gente Me falta oro ¿Cómo no me va a faltar oro? Si me están reventando por todos los lados Vale, a ver Otra que me caigo Y otra más Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Correr, 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 correr Pegaos a la piedra Vale Van a conquistar eso Rápido, rápido Por favor Es que Es que ¡Qué desesperación! Venga Hay que hacer Una entrada Relámpago Por el otro lado Pero claro Es que entre que cogen el S Le va a dar tiempo a volver Es que rabia me dan Vamos, vamos, vamos Si no fuera por los cañones Que ahí vienen, por cierto Madre mía Mira, ¿ves? Ya han vuelto Es que ¡Ah! ¡Qué rabia me dais! ¡Paraos quietos! Y otro Mira, chaval Ya me lío yo aquí con las billes Y ya están de vuelta, tío ¡Qué rabia me dan, eh! Pero si es que al final quedó Tres gatos Mira ¿Cuántos atacamos? Tres gatos, ya El estandarte y yo Ya está Estos todos los que hemos llegado ¡Me dais toda la rabia! ¡Oh! ¿Cómo hemos caído? ¡Oh! Once de vida me voy Pero si casi es mejor que me maten Mira, mira, mira Es que Atacar, atacar Anda, atacar Que me tenéis Atacar Tiene unos pelotazos ¡Oh, eh! ¡Madre mía! ¡Qué paciencia, tú! Venga, conmigo todos ¡Que entre ¡Bolazo! ¡Oh, eh! ¡De verdad, eh! ¡Ahora, ahora! ¡Que se han ido! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Bolazo que te crió Es que lo estoy viendo Vale, vamos Estoy a ocho de vida Claro, es que para una vez que pueda atacar Corre, que están avanzando ¡Que están avanzando! ¡Vamos! ¡Vamos! Todos, todos al ataque Todos al ataque ¡Vamos! Si consigo quitarle el castillo Ahora Hemos triunfado Pero claro, hay que quitarle el castillo Es que esa es otra, macho Venga, un bolazo Y el otro nos da ¡Ah! ¡Venga! Venga, vamos, 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 vamos ¡Aguantar, aguantar, aguantar, aguantar! ¡Conmigo, conmigo, conmigo, conmigo! ¡Pero, Dios! ¡Pasar, por Dios! ¡Que nos hagan body blocking! ¡Atacar, atacar! Vale, conmigo ahora ¡Conmigo ahora! Esta es nuestra oportunidad Su ejército no lo está O lo hacemos ahora O no lo hacemos nunca Venga Al corro de la patata Me dijo la bandera Si te la quito Estás muertísimo ¿Vale? Ya no pueden sacar refuerzos Aguantamos, aguantamos Ya no es de ellos ¿No nos pueden atacar? Sí, sí, sí ¡Atacar! ¡A por todos! ¡Vamos! ¡Que no quede nadie! Toque de corneta Y a limpiar Esa es, esa es Hemos cambiado las tornas Minuto 29 Sí Pero hemos cambiado las tornas ¿Qué hacéis? Bajad de ahí, perros Toma Uy Se la ha parado Vale, vale, vale Que no quede ni uno Ahora ponemos Cuatro defensores Repárame la puerta Y todo el resto Conmigo Ven Ahora hay que ser inteligentes ¿Por qué? Porque ahora los cañones Son nuestros Entonces Ahora tenemos que poner Puntos clave Buenos defensores Y eso va a hacer Que poquito a poco Les vayamos acorralando Es cierto que a lo mejor Eh... No me da Hmm A ver tienen todos ellos Las banderas Si pongo aquí La F todavía La nuestra Vale Ahora Hay que hacer Que nos vengan a atacar Una bandera Donde estemos nosotros Y poquito a poco Acorralarles Y en esas zonas Voy a ir sacando defensas Vale Había que quitarles El castillo Vamos a ver Porque tenemos Cinco minutos Y está complicado esto Nos están quitando F Vale F es la de arriba Con lo cual Vale Lo que quiero ahora es Es hacer lo que Hayan dicho ellos Ponerle Tres o cuatro defensores E ir reduciéndoles Ahora aquí Tengo que poner En cuanto esto sea mío Y me voy a ir al castillo Si controlo el castillo Ese también está muy bien Y ahora sí que es Una guerra de guerrillas Tengo que empezar A dejar soldados Vale Bien ahí El castillo principal Espero que aguante Porque si no aguanta A lo mejor he puesto poco En el castillo principal Pero es que G G es el castillo principal No te estoy creyendo Aguantar como sea Por Dios Es que he puesto cuatro Y son muchos No van a quitar G de nuevo Gente Tenía que arriesgarme Pero bueno Quedaos ahí Claro Me gustaría llegar A G rápido Venga Mientras que eso Sube la bandera Aguantar 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 Vale Conmigo G aguantado No está bajo sedio Hay que volver rápido Hay que instigarles Donde estén reapareciendo Hay que instigarles Aquí no En F ¿No? Sí Conmigo Conmigo Vale Aguantado Ahora es C C Vale Uy Venga 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 rápido Vamos que le doy Vale Bien Ok Vale Yo creo que el centro Es lo que vamos a tener Que controlar A ver Quedaos ahí Atacar a el Tonto lava ese Vale Si el centro Vale Voy a poner Muchos defensas En el centro Si el centro Lo controlamos Esto está hecho Vale Es el castillo Ok Vamos a controlar Esto Vale Aquí hay bastantes Y ellos están Aquí ahora Vale Tengo que hacer Una buena defensa Aquí Uf Es que son muchos Vale Tengo que Efectivamente Tengo que aguantar Aquí ahora Tengo que hacer Tengo que hacer buenas Defensas Vení 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 Porque ellos Van a querer Recuperar Pero hay que hacer Buena defensa Aquí Ay 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 Que les lleguen Eso es Nosotros para atrás Vale Nos toca Vale Y ahora Aguantar así Aguantar así Que se frenen Que les lleguen Los pelotazos Que los pelotazos Son para ellos Son para ellos Venga Y ahora son Pelotazos Pelotazos Para todos Venga Adiós Estandarte Se acabó Madre mía Los pelotazos Si pero como se nota Es que ahora Hay mucho menos Pelotazos Vale Defensas Vale Es que claro No puedo decir A la mitad Quedaos aquí Escucha A por ellos Venga A por ellos Si ahí no hay Entrada No hay tal A por ellos 33 minutos Es que si no No me da tiempo No lo voy a conseguir Por tiempo Gente A ver Por puntuación Si Solo a uno Vamos 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 Darle 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 Darles Vente tú conmigo Que le vamos quitando esto Es 34 minutos Eh Vaya Eh Eh No os levantéis Ah que les han matado a todos Pero bueno No puede ser esto Bueno Minuto 35 Llevo 9000 puntos Ellos llevan 7000 Es que acabar con ellos Con los cañones y todos Escucha A mi me han convencido Eh Si me dan la victoria así Yo Me doy convencido Porque es cuestión de tiempo ahora Porque mientras que mantenga el castillo He ganado Victoria Bien 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 Si que es verdad Que no he podido derrotar a todos por tiempo Pero es que es una técnica locura Este mapa gente Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao